Los primeros síntomas fueron dolor de cabeza, que fue muy constante, nunca se me quitaba, después fue una diarrea y después dolor de cuerpo, entonces dije, ay no, pues creo que sí estoy entrando muy fuerte, ¿no? Y cuando me dieron la noticia me estaba volviendo loca porque sabía que a nivel global no hay cura, entonces sí, sí te da muchísimo miedo, pasé muchísimo miedo, pánico, de todo pasé. Estuve 11 días en el hospital y ahorita pues estoy cumpliendo a un tratamiento, pero pues ya como estoy fuera de peligro, pues es salir del hospital y cuidarte en casa. Honestamente no esperaba salir del hospital. Finalmente, gracias a mi coraje, gracias a la esperanza que he tenido en mis manos y siempre tendré, me permitió salir adelante. A los otros pacientes, sean valientes, apéguense a su coraje, apéguense a su esperanza, mientras estén vivos, pueden sobrevivir a los momentos difíciles con su coraje y su esperanza. Pensé que tenía un resfriado, no pensé nada de eso, entonces me contagié, me enfermé, no podía caminar, era terrible. Salgan de la cama, no se queden en la cama todo el tiempo, aunque sea, siéntense, tienen que moverse un poco, todo lo que les digo es que si yo lo hice, ustedes también pueden hacerlo. No, 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 no. Thank you so much. You're welcome. Thank you.